Y sobre su clamor, como si hubiera sido de una pequeña fuente, fue hecha una gran inundación, como muchas almas. La luz y el sol salieron, y los humildes fueron exaltados y devoraron al que creía ser glorioso. Mañana en la cena del rey lo haré. Tú compras el veneno y yo lo pondré en la comida. Muy bien. Mañana en el descanso haré el encargo. ¡Vamos! Esto tiene que ser en mi rey. Entonces, el rey examinó a los doce eunucos, y después de eso, ellos lo confesaron. Ellos recibieron su castigo, la pena mayor. Y el rey hizo un registro de todo esto, y Bordecai también escribió de ello. ¡Aplausos! 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 ¡No, pene, tenen! ¡Cómo vivaban según su voluntad! ¡Alegrense de gran manera que nuestro reino ha sido justiciado! ¡Disfruten de su gloria hoy! Tráiganlo a mi reina Baja, la más bella, quiero que todo sea su belleza y tráiganla con su bolona real, porque además de ser mi reina, es la delitora Bashti no desea comprasar su majestad, digo que no vendría Ya no viene más reina Y después que la ira de Rea Fasferos se había calmado y él ya no mencionaba Bashti él se recordó de lo que ella había dicho y como él la había condenado Entonces los sirvientes del rey le aconsejaron y le dijeron La busquera debe ser hecho por fines de su casa El rey debe nombrar a todos los oficiales de todas las provincias para que puedan todos los jóvenes de ellas en casa El rey debe estar llevado a descontrolar el grupo de rey en casa Debería las cosas para su purificación, va a ser un ser verdadero Entonces, cualquier bolucha que tú crees mejor debe ser la reina en lugar de Baja Y así sea Había Chusha en la capital un hombre que era Yahudí, cuyo nombre era Bordecai Él había criado a Adasa, es decir Esther, la hija de su tío Porque ella no tenía padre ni madre La muchacha era de hermosa figura y de buen parecer Después de la muerte del padre y la madre de ella Bordecai la había adoptado como su propia hija Chema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Amén. Adasa, ¿sabes lo que están cubriendo las progresias de Shushan? Sí. Adasa, pienso que si vienen por ti deberías cambiarte tu nombre para tu protección. Sabes que nuestro pueblo ha sido perseguido y tu vida puede correr al peligro. Lo sé, brinco. Te llamaré Esther. Aunque mantenga su oculta identidad tuya, nunca olvide quiénes somos y a qué le servimos. El único lo es in todo poderoso. Y confiere en quien te proteja. Nunca lo olvides. Primo, nunca lo olvidaré. Y no hay por qué preocuparnos. Aún no han llegado aquí y con tantas doncellas. Tal vez, si me mantengo oculta por algunos días, ni se den cuenta. Ay, que sí sea hija mía. Ay, que sí sea hija. No estoy, no puedes, no, les voy a llegar. ¿Estás bien? Yo no, yo me quedo. Te aseguro se de la próxima feina. A mi me da igual. Total, de aquí no nos saca nadie. Tranquilas, todo va a ser bien. Aprendamos del proceso. Vemos lo mejor de nosotras, como si fuera para dejernos. ¿De qué hablas amiga? Parece que todo eso te afecta el cerebro. Pues ese que tu dices que me lleva a casa enseña. Este que digo yo es el único que nos puede ayudar a entender lo inexplicable. Pues yo estoy cansada. Mañana es otro día. Buenas noches. Aba, dame la sabiduría para entender esto. Te amo. Gracias, señora Mirazón. Vamos a estar con esto por aquí. ¿Y ahora qué? Pues, un tema... ...y ahora... 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? Soy Ascender. Juega conmigo mientras conversamos. Si fueras elegida como la próxima reina, ¿cuál sería tu aportación hacia ti? Un millón de siete. Un plaga como se merece, y cuidarte de mi pueblo. Interesante. ¿Y cómo haría eso? Abriendo mi corazón, antes de empezar. Mirándose en mi corazón. ¿Y si en mi corazón hay maldad? Pues se protegeré de tu propio mal. Como en que está jugando la reina describa su reina. ¡Gracias! 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 Un tiempo después, el rey Ahashperosh altamente ahorró a Amán, el hijo de Amdata, el Hagari, y lo ensaltó y puso su escaño por encima de todos sus amigos. Todos en el palacio hacían reverencia a él, porque el rey así lo había ordenado, pero Mordejai no hacía reverencia a él. Yo soy Yahudí, y solo ante mi Yahweh y mi rey me puso en reverencia. Tengo que destruir totalmente el pueblo de Mordejai, los Yahudí. Tengo ahora el poder para hacerlo, y no debo esperar. Echaré suerte sobre este pueblo, como se le dio a los antiguos de mis antepasados. Quieren borrar la memoria de Abelé debajo del ciego, y mientras yo viva, jamás lo lograrán. Yo, borraré su memoria en esta tierra. Honorable rey, mi especie es informal de todo lo que ocurre en nuestro pueblo. Que gusten con todo mi respeto, informarle esto por nuestro bien y el suyo, su majestad. Hay una nación particular, esparcida y dispersa entre las naciones de todo su reino. Sus leyes son diferentes a las de todas las otras naciones. Además, ellos no merecen las órdenes del rey. Y no es oportuno de tener correlantes. Si le parece bien al rey, asescriban un decreto para disfunción de ellos. Y yo mismo remitiré el tesoro del rey. Y expirta en nuestro plato. Amán, meten la plata, y haz con esta nación como tú consideres. Yo confío en mí. Los secretarios del rey fueron llamados el día decimotercero del primer mes. Ellos escribieron todas las órdenes de Amán a los comandantes y los gobernadores en todas las provincias. Desde la India a UNASDAGUSH, a 127 provincias y a los gobernantes de las naciones, de acuerdo a sus muchos idiomas, en el nombre del rey AHASHPERUSH. Fueron enviadas cartas por medio de mensajeros a todas las provincias reales para destruir, matar y exterminar a todos los diabólicos. Desde jóvenes a viejos, incluyendo todos los niños pequeños y mujeres, en un día específico, el primer día del duodécimo mes, el mes de Ará. Y tomar sus bienes como botín. Por lo tanto, hemos ordenado que todos aquellos que sean señalados por escrito a ustedes por Amán, quien está ordenado sobre los asuntos y es próximo a nosotros, serán todos, con sus esposas e hijos, totalmente destruidos por la espada de sus enemigos, sin toda misericordia y piedad, el día 14 del duodécimo mes, Adán. De este presente año. Que ellos, quienes desde antaño y ahora son también maliciosos, puedan ser en un día mandados a Sheol, y así cause todos nuestros asuntos desde ahora en adelante, que sean bien ordenados y sin problemas. ¡No! 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 ¡Un azúcar o yo en más será destruida! ¡Un azúcar o yo en más será destruida! ¡Un azúcar o yo en más será destruida! Y las doncellas y los agrupos que atendían este También vinieron y le informaron de esto Y la reina se puso muy afluida Ella mandó ropas a Mordefay para que las usara a cambio de sus ropas de silicio Pero él no las aceptó Dile a mi pequeña ser que te acerque al rey Mi tercera con él es que glores su nombre en el nombre de su pueblo Recuerda los pies de tu humilde cuna Como fuiste estirada por mi mano Porque Amán tendrá el próximo lugar al rey Que ha hablado contra nosotros para la muerte Ahora, alaba a Yahweh Y habla al rey referente a nosotros Para librarnos de la muerte Y todas las naciones del imperio saben que cualquiera que se acercara a el rey Mujer o hombre Sin ser llamado solamente hay una ley Será un puesto a muerte A menos que el rey extienda su seto de oro Y permanezca vivo Que yo no he sido llamada por el rey en los últimos treinta días No supongas veramente por tu estar en el palacio real Escaparás más que los otros ciajodinos Porque si no hablas ahora Salvación vendrá a los ciajodinos en una dirección diferente Pero la familia tuya y la familia de tu padre perecerán ¿Quién sabe si tú llegaste a ser reina para esta misma ocasión? Ven, reúnta a todos los ciajodinos que se encuentran en Susán Y hazos ayunar por mí Sin comer ni beber por treinta días Día y noches Y yo haré lo mismo Y haré las enseñas que están conmigo Igual Luego iré donde el rey Lo cual es contra la ley Y si perezco Que perezca Oh Yahweh Yahweh Rey todopoderoso Pues toda la tierra está en tu poder Y si tú has designado salvar a Israel No hay hombre que puedo ponerse a ti Porque tú hiciste los cielos y la tierra Y todas las cosas maravillosas de ahora en el cielo Tú eres amo de todas las cosas Gracias por el resistir Tú conoces todas las cosas Y conoces que no fue en orgullo Ni en menosprecio Ni en ningún deseo de gloria Que no me clina en orgullosa mano Pues yo estuviera contento con la buena voluntad Para la salvación de Israel Dice esto Que yo no preferiría la gloria del hombre Por encima de la gloria del Elohim Y tampoco adorará a nadie sino a ti Olohim Y tampoco haré nuestro orgullo Y ahora Yahweh Elohim Y Rey Elohim de Abraham Perdona a tu pueblo Porque sus ojos están sobre nosotros Para traernos a nada Sí Y usted se ha destruido la herencia Que ha sido tuya desde el principio No perezca la porción Que tú has liberado de mis reyes Para tu propio ser Y ser misericordioso Sobre los ojos De aquellos que andalaban Y ser misericordioso Sobre las Aquellas Bocas que andalaban Y no destruya las bocas que andalaban Hoy a hoy Oh mi amo Tú solamente eres nuestro rey Ayúdame Mujer desolada Que no tiene ayudador Sino tú Pues mi peligro Está en mi mano Desde mi juventud Hasta ahora He oído La rica de mi familia Que tú Oh Yahweh Escogiste Es en Israel Entre todos los pueblos Y a nuestros padres De sus antepasados Y tú has cumplido Todo lo que le has prometido Y ahora Hemos pecado delante de ti Porque hemos adorado A sus dioses Oh Yahweh Tú eres justo No santante No satisfizo Que estemos en amarga cautividad Porque ellos han afligido Malos con sus ídolos Y anula las cosas Que tú con tu boca Has ordenado Y destruyen tu herencia Y caen las bocas Que te alaban a ti Y su boca La gloria De tu casa Y tu altar Y alza sus voces A los cielos Alabar a sus ídolos Oh Yahweh No les dejes Se trae No sucede nada No les dejes Se ir De nuestra caída Y vuelves Un asignio Sobre ellos mismos A los ejemplos Aquellos Que pelean Contra ti Oh Yahweh Recuerda Hasta conocido El tiempo De nuestra presión Y dame audacia Oh rey De las naciones Y amo De todo poder Dame la oratoria A los puentes En mi boca De león Y vuelve su corazón A diar a aquellos Que pelean Contra ti Oh Yahweh Recuerda Tú conoces Todas las cosas Tú conoces Que yo aborrezco La gloria del Hijo Tú conoces Mi necesidad Porque yo aborrezco La señal De mi alta condición Que está Sobre mi cabeza Y tú Oh Yahweh Sabes Que yo la aborrezco Como trapo Y no la use Mi privada Conmigo Oh Yahweh Tú también sabes Que tú sirvas Nunca comido De la mesa De Amán Y que en ti O el ojín De Abraham Oh Todopoderoso Oye la voz Oye la voz Del desamparo Y liberamos De las manos Del malicioso Y liberamos A mí De mi temor Mientras Fue encontrado Escrito ¿Qué crees que debe ser hecho Como has dicho? Como has dicho Y que ninguna palabra De lo que has dicho Se ha olvidado ¿Qué crees que debe ser hecho? ¿Qué crees que debe ser hecho? ¿Qué crees que debe ser hecho? Esto es lo que es hecho Por un hombre Que el rey Quiero rap Esto es lo que es hecho Por un hombre Que el rey Quiero rap Esto es lo que es hecho Por un hombre Que el rey Quiero rap Esto es lo que es hecho Por un hombre Que el rey Quiero rap Ya se cumplieron los días Ahora es el momento Esto es lo que es hecho ¡Gracias! 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 y las propias son únicos, yo lo sabía, yo lo hago lo que sea, yo lo hago lo que sea, lo que sea, yo, él aún no va a violar a la reina aquí en mi casa delante de mis propios ojos. No, no, duérteame, duérteame, duérteame. Es humilde hombre que lo único que ha hecho es ahorrar al rey, fue el hombre que me crió, es mi primo, es mi padre. Pon fin a la perversidad que Aman el Agaghi ha conspirado contra los Yahudíes, si le parece bueno al rey, si he obtenido su favor, que sus cartas sean resignadas y que se hagan unas cartas para sacar a los Yahudíes que están en tu reino. Porque cómo puedo ver la destrucción que cogerá a mi pueblo. ¿Qué más tú quieres? Yo te he dado a ti y he otorgado todo lo que era la mano. Y lo colgaron por haber puesto sus manos en contra los Yahudíes. Escribe tú también como te parezca bueno. Escríbelo con mi nombre, sellalo con mi anillo. Porque cualquier cosa que es escrita a mi nombre y sellada con mi anillo, no es ilegal preguntarla. Por tanto, ustedes publicarán esta carta en todos los lugares. Que los Yahudíes puedan vivir libres, acuerdo a sus propias leyes. Y que ustedes aún nos ayudarán. Aún siendo el decimotercero día del mes de Saladar, que ellos puedan ser vengados sobre aquellos que el tiempo de aflución pondrá sobre ellos. Porque el Elohim ha vuelto en alegría el día, donde el pueblo escogido debió haber perecido. Pero para aquellos que conspiraron contra nosotros, un memorial de destrucción. Regocijaos, el Elohim no ha hecho libres. ¡Somos libres! ¡Somos libres! Daniel y René, como Victan y Teresh. Mercy Velas, doncella indiferente. Amy Carbellos, doncella presumida. Corián Valentín, doncella temerosa Julio Rivera, eunuco del rey Javier Javier, amado Gabriel Avilés, rey Ajax Berosh Gabriel Avilés, Bordecai Zoraida Rivera, Ester, la rey Javier Zoraida Rivera, Ester, la rey Javier Zoraida Rivera, Ester, la rey Javier 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 J ¡Gracias!